Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchelo. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y hoy deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Sí, hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Llegó. ¡Gracias por ver el video! Y también por ecomedios.com, nos pueden ser ahí también, a través de nuestras redes sociales, el equipo completo y con nuevos integrantes, así que con un nuevo integrante muy importante que ya vamos a presentar. Estamos aquí con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Pablo Rageraldes también, mi nombre es Maxi Nobili, pero hoy se suma Andrés Pando, periodista de larguísima trayectoria, compañero también del diario Deportivo Lé, donde él trabajó muchísimos años, también en la Liga Nacional, un experto en lo que es el básquet, que cubrió Juegos Olímpicos, trabajó en la revista de Díaz Pien, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y hoy tenemos la posibilidad de poder contar con Andrés, ¿sí? Para sumarse a este proyecto de Paradeportes. Así que antes de comenzar con las notas, saludarlo a Andrés, bueno, agradecerte que te sumes con todos nosotros a este proyecto, y bueno, bienvenido a esta nueva casa. Gracias Maxi por la bienvenida, la verdad un placer sumarme al equipo de Paradeportes, y también contento de poder aportar un granito de arena en la difusión de los deportes adaptados, que realmente uno ve el esfuerzo que hacen todos los atletas, y está muy bueno poder contarle a la gente qué es lo que hacen, cuáles son sus sueños, sus objetivos, cómo van progresando, y cuáles son los resultados también que obtienen. Sí, vas a contar con Andrés, un profesional, una persona fantástica, un profesional extraordinario, así que la verdad que nos pone muy contentos de que se sume a este equipo, con las historias que va a empezar a contar, ya focalizando y pensando en Lima 2019, trabajando mucho con el atletismo, con la natación, con el resto de los deportes, tirando nuevas ideas también como para ir renovándonos permanentemente, porque esto es para deportes, también renovarse permanentemente. Para aquellos que no nos conocen todavía, porque siempre hay alguien que no nos conoce, por supuesto, y que se va sumando a la transmisión de Ecomedios, somos el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos nuestro programa de radio, ya desde hace cuatro años, y el primero aquí en Ecomedios, 1220, pero también tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, nuestras redes sociales, el Facebook, paradeportes.com, donde nos pueden ver ahora en vivo, a través del streaming, con nuestra fanpage, con más de 90.000 seguidores orgánicos. El Twitter, arroba, paradeportes.com, y también el Instagram, paradeportes. En total, más de 100.000 seguidores en todas nuestras redes sociales, en el sitio web, programa de radio, tenemos la Fundación Paradeportes, nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos, junto con el Club Cañuelas, Fundación Paradeportes Cañuelas, y también, como vamos a contar hoy, estas actividades y estos torneos, esta Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, que estamos organizando justamente con el área de inclusión social y discapacidad de Pilar. Este sábado tendremos la segunda edición de la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, de Radio Adaptado. Vamos a hablar con Ramiro Jiménez en unos minutos, que es el director general de inclusión social y discapacidad de Pilar, para que nos cuente un poquito cómo se va preparando la ciudad, el municipio, el estadio Ricardo Rusticucci, para recibir a Silsa, Santa Fe, a Dogos de Córdoba, Buitres y Carancho. Así que ya hablaremos durante esta hora de programa de lo que se viene el próximo sábado en Pilar. Saludo a Joaquín Finat. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal? Buenas noches. Andrés, Nico, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. ¿Todo bien? Así que estamos todos muy bien. Tenés mucha información, como siempre, del básquet, murciélagos. Muchas novedades de los murciélagos. Bien. Se viene la Copa Tango, ya se definieron los equipos que van a venir a Buenos Aires a jugar contra los murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. También hay buenas noticias con el golbol, en fin, picadito. Bien, y aparte se puede votar a la selección argentina de fútbol para ciegos como el mejor equipo deportista de América del mes de marzo, por haber conseguido el Gran Prix de Tokio. Así que los murciélagos están listos ahí para empezar a votarlos en Américas Paralímpic, primero con Y, después con C, y con C final, punto O-R-G. Saludamos también a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien. Ahí Nico listo preparándose siempre con la producción, con las redes sociales, ahora preparando el próximo llamado. Tenemos información de lo que fue el fin de semana también. Bueno, vamos a hablar de los murciélagos. ¿Qué más tenemos de los murciélagos? Después vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana con el fútbol 5 para ciegos, con la participación de nuestro equipo Fundación para Deportes Cañuelas. Tenemos mucho para hablar. Sí, bueno, los murciélagos van a jugar la Copa América en San Pablo, pero antes van a jugar la Copa Tango. La Copa Tango se va a jugar en el Senar, en el Estadio Nacional de los Murciélagos. Se van a presentar cuatro equipos, Selección A, Selección B, no la Selección Juvenil, sino que Selección A y Selección B, que es más fuerte. Inglaterra viene a jugar y Chile. Bien. Es una buena apuesta en escena para que ahí Martín de Monte, el entrenador, defina quiénes van a ir a la Copa América. Inglaterra parte, equipo, país con el que Argentina, con la final... Las dos finales del Grand Prix se las ganó Japón. Bien. Una por penales y otra dos a cero. Jugó dos partidos y uno fue la final. Ahí los murciélagos le ganaron a Inglaterra el torneo en Tokio hace apenas unas semanas. ¿Por qué es importante que de Monte defina el equipo de la Copa América? Porque hace dos semanas cambió el reglamento y el seleccionado que va a ir a Tokio depende de la Copa América y no de Lima. El seleccionado que va a ir a Tokio depende de la Copa América. El seleccionado de América que va a ir a... La clasificación. Claro. No eres como Lima, que antes iban los dos primeros. Habitualmente en Lima, en un juego para Panamericano, es clasificatorio para un juego paralímpico. Pero en el caso del Fútbol 5 para ciegos, no va a ser así. Brasil va por ser campeón del mundo, así que Argentina está un poco deliberada en ese aspecto. Es Brasil, Argentina, Colombia, el podio habitualmente. Pero bueno, lo obliga Argentina a que no puede fallar. ¿Cuántos se clasifican? De América, uno. Uno es una plaza de América para Tokio. O sea, hay que ser campeón. Hay que ser campeón. ¿Y Argentina fue campeón? No, campeón o subcampeón si el campeón es Brasil. Bien, perfecto. Pero por ejemplo, Asia tiene tres plazas. ¿Qué hubiera pasado si en el Mundial el campeón era China? Argentina y Brasil se estarían disputando en la Copa América un solo lugar, y son las dos potencias en el fútbol para ciegos. Poco lugar, ¿no? Demasiado poco. Que Argentina y Brasil, primero que Brasil siempre fue el campeón paralímpico. O sea, no hay desde el 2004 que están en los Juegos Paralímpicos, el fútbol cinco para ciegos, siempre Brasil salió campeón. Y en las Copas del Mundo la participación de Brasil es permanente en las finales y de Argentina también. O sea, muy pocas plazas teniendo en cuenta... Hay una diferencia entre Argentina-Brasil y el resto. Hay una brecha importante. Sí, sí, hay una diferencia. Que cada vez es más estrecha con Colombia, por ejemplo. Pero también puede pasar, si uno especula, que Brasil haga todo lo posible para dejar eliminada la selección argentina. Porque no es descabellado que Brasil haga todo lo posible y tenga la chance de ir a la final y diga, yo no voy a la final. Pierda contra Colombia y que Colombia se la juegue mano a mano con Argentina. Esos temores están. Y otro tema, antes de la primera entrevista. Martín de Monte se comprometió a entregarnos una de las camisetas de los jugadores para sortear acá en el programa del Grand Prix que ganó Argentina en Japón. Bien, hoy entregamos la camiseta... No, la camiseta, el libro de Gustavo Fernández. Entregamos el libro de Gustavo Fernández. Ya está el ganador en las redes sociales de Paradeportes. Y muy prontito, primero vamos a sortear una remera de golbol de los topos de la selección argentina de golbol. Así que ya mañana mismo estará lista para sortear. Van a tener que hacer como siempre, entrar al Instagram, poner me gusta a nuestro Instagram para deportes, etiquetar y arrobar a tres amigos. Y bueno, que nos sigan también. Y ahí después haremos el sorteo dentro de 15 días. Y después ya tendremos más premios también. Atletismo, no todo de fútbol. No, acá tenemos la persona que más sabe de atletismo. ¿Cuántas personas estamos tirando Andrés Pando? Tenemos en el Senar, ¿qué hubo Andrés? Atletismo, tenemos atletismo de las distintas discapacidades. Tenemos atletismo para ciegos, de silla de ruedas, todo. Y hay uno para personas sordas. Y también tenemos uno que es para una federación que en esta época del siglo, del 2019, ya de este año, teniendo en cuenta un montón de situaciones, hablar de una federación que es Federación Argentina de Deportes para disminuidos mentales ya suena pesado. Lo vamos a hablar también con Camila Aldeco, que es la entrenadora de la selección argentina de atletismo. Pero creo que la presente Andrés Pando, nuestro nuevo hombre aquí de Paradeportes. Hoy estuvimos recorriendo el Senar de esta mañana con Joaquín y mientras las leonas daban vueltas a la pista de atletismo, sobre un costado había un grupo de chicos que después nos enteramos que estaban en una concentración nacional y estaban justamente con Camila Aldeco, que ahora está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte... Buenas noches a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Queríamos preguntarte un poco cómo fue la jornada de hoy y cómo viene siendo la concentración con los chicos de FADIM. Bueno, la jornada fue bastante positiva. Nosotros estamos concentrando desde el día lunes, estamos concentrando hasta el día jueves. Es para los deportistas que ya forman parte de FADIM y también tenemos a algunos deportistas que se están probando y por el momento viene todo bárbaro. Las cosas se están dando de manera muy buena. ¿Cuántos...? Hola, Camila, ¿cómo estás? Aquí Maxi Nobili te saluda. Estamos con Andrés Pando, Joaquín Finat, Nicolás Carrizo. ¿Cuántos son los deportistas que están ahora en la concentración en el Senar? Son 10 en total. Bien. Y de esos 10, ¿cuántos van a estar participando del Caixa de Brasil y después con chances de estar en Lima en los Juegos Parapanamericanos? Del Caixa van a estar participando Alain Villamarín en todo lo que es alto en largo y 400 metros y Jorge Madrido en 1.500. Y después también están buscando la marca Elías Mancini, Melanis Fernández y Alan del Vallo. Bien. Contanos un poquito para toda la gente, tratamos siempre de ser lo más didácticos posibles, ¿no? Aquí en Paradeportes, cuando hablamos de los distintos deportes. ¿Cuál es la patología en este caso de los deportistas que forman parte de FADIM? Ellos tienen retraso madurativo. Justo se da la casualidad que todos en esta concentración tienen retraso madurativo porque es la única prueba, perdón, es la única clase habilitada para lo que es discapacidad intelectual a nivel paralímpico, pero también a nivel internacional está surgiendo un movimiento para chicos con síndrome de Down y autismo, que sí está abierta para lo que es CINAS, que es la operación internacional, que nuclea a todos los deportistas con discapacidad intelectual del mundo. Bien, les explicamos, en las personas con síndrome de Down, hoy por hoy no participan de los Juegos Paralímpicos, o sea, no están, la patología de síndrome de Down, no están incluidos, pero como bien decís vos, es un movimiento que va creciendo y que muy probablemente tenga algún espacio dentro de los próximos Juegos. No el de Tokio, pero sí más adelante. No sé cómo lo ves vos. Sí, por el momento no están incluidos, sin lo que CINAS, de hecho, durante el 2018 compitieron los primeros deportistas en el mundo con síndrome de Down y autismo. El primer torneo fue en Francia, en un mundial de pista techada, y está la apertura para que compitan en los Global Games, pero no así todavía para lo que es paralímpico, o sea, que estamos esperando que en algún momento se abra la prueba. Yo calculo que tal vez para el 2024, pero todavía no es nada seguro. Estamos hablando con Camila Aldeco, entrenadora de la Selección Argentina de FADIN, de la Federación Argentina de Deportes para Disminuidos Mentales. Te pregunta Andrés Pando. Camila, en el grupo de esta concentración se destaca Alain Villamarín, que el año pasado tuvo muy buenos resultados, sobre todo en el Mundial Lindor en Francia, fue oro en salto triple, bronce en largo, y vos venís trabajando hace bastantes años con él. Nos gustaría preguntarte cómo es su evolución, sobre todo pensando que este año tienen los parapanamericanos en Lima, y también apuntando un poco más allá, hacia Tokio 2020. Justo Al está con nosotros desde 2015, él pasó por varias disciplinas, ahora es especialista en lo que es alto y largo. En 2017, como bien vos dijiste, estuvo un rendimiento muy destacado, porque tuvo su primera medalla en un Mundial, el año pasado tuvo la medalla en el Mundial de Pista Tichada. Por el momento bien excelente, este año pudimos estar en buen nivel en lo que es alto y largo, durante la primera competencia homologada de Funnel Senar. Él estuvo cerquita de su mejor marca personal, y por el momento bien excelente, estamos enfocados en todo lo que es la preparación previa a Lima. De hecho, vamos a ir a hacer una preparación en Europa, durante el mes de junio, julio, y la idea es que, bueno, sigue evolucionando de manera positiva, e ir a buscar los primeros puestos para lo que es el Panamericano, y el Mundial de este año. O sea, que viene bárbaro. Camila, aquellas personas que tienen algún familiar, amigos, compañeros y demás, con algún retraso madurativo, y con ganas de poder hacer deporte, en este caso atletismo, ¿cuáles son las vías de comunicación con Fadim? Se pueden comunicar a través de lo que es la federación, el mail de la federación, fadim.gmail.com, sino a través del Facebook. También se pueden comunicar conmigo de manera directa, las puertas siempre están abiertas para probar deportistas nuevos. En el momento que quieran. O sea que, nada, se pueden comunicar a través de esos medios. Perfecto. Camila, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Queríamos charlar sobre esta concentración, sobre los distintos deportistas que bien fuiste marcando. Bueno, puntualmente también con Alain Millamarín, porque es un poquito el más destacado, ¿no? A partir de los resultados que ha tenido en los últimos años, dentro de lo que es el atletismo de la federación. Así que muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. No, a ustedes por esta comunicación. Un gusto enorme. Un gusto. Un beso grande. Camila Aldeco, entrenadora de la Selección Argentina de Fadim, Federación Argentina de Deportes para Disminidios Ambientales. Contaba, ¿no? Quienes forman parte de esta federación, aquellas personas que tienen una patología, un retraso madurativo, porque tanto síndrome de Down o autismo todavía no forman parte de lo que son el deporte paralímpico. Así que son ellos los que van participando. Alain Millamarín es un personaje, un deportista que está permanentemente en paradeportes, ¿no? Lo tenemos siempre ahí muy presente, porque realmente está teniendo una actividad y una carrera sobresaliente. Gracias a la colaboración de Camila, que esté donde esté nos manda fotos, nos manda información, nos da una gran mano, como siempre. Los entrenadores son una pieza fundamental también para que nosotros podamos desarrollar y podamos contarle a la gente cómo le va a quedar argentino afuera del país. Bien, seguimos con Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos aquí por Ecomedios AM1220. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes, paradeportes.com, en el Twitter, arroba paradeportesok, el Instagram también, Paradeportes. Estamos con el equipo completo, con Nicolás Carrizo, con Pablo Rosgeraldes, con Joaquín Finat, con Andrés Pando, mi nombre Maxi Nobile. Y mandarles un saludo muy grande a Carlos Lugano, también a Caro de León, a Alex Canas, que es el hombre, el jugador de Fútbol 5 para ciegos, cantante, que es el hombre de nuestras aperturas de Paradeportes, tan linda apertura que dura dos minutos y medio, y siempre queremos la canción completa porque nos llena de energía para arrancar el programa. Un saludo muy grande a la gente del Banco Ciudad, también a la gente de Yeri, a Marcelo Monserrat, quienes van a estar presentes este sábado en lo que va a ser la segunda Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, así que les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento tanto al Banco Ciudad como a Yeri por acompañarnos en este torneo, en esta Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, de Rugby Adaptado, de lo cual ya estaremos hablando en un ratito. El sábado hubo fútbol, hubo fecha de la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos, ahí estuvimos en la Liga de Fadec, la zona sur A, compuesta por River, Huracán, Cideli de Amar del Plata, Barrancas de La Pampa, Los Cuervos de La Pampa, Centro Vasco y nosotros, y el equipo de Paradeportes, de la Fundación Paradeportes, Fundación Paradeportes Cañuelas. Así que hubo fecha, pasamos todos los resultados y después analizamos un poquitito los partidos. Bien, el primer partido no se jugó porque Los Cuervos de La Pampa llegó tarde, fue triunfo por 6-0 para Centro Vasco, 6-0 para Centro Vasco, y descuento de 3 puntos para el equipo de La Pampa. Y multa económica para La Pampa, que estaban en Instituto Rosel, en San Isidro, bueno, calcularon mal los tiempos y llegaron tarde al Polideportivo de Huracán, ahí en el Bajo Flores, Jorge Ñuberi, y le descontaron. ¿Estuviste ahí, llegaron muy tarde los chicos? Porque hubo, había quejas, que no fueron, no sé, contrativos, que estaban... No, a ver, el reglamento... Hay un reglamento. El reglamento, que el reglamento es el código penal, ¿no? Es el código penal porque es todo sancionatorio. O sea, el reglamento del Fútbol 5 para ciegos, si bien ahora ha sido más claro porque a través de Mariano Travaglino, que es el máximo referente del arbitraje en el mundo, ¿sí? En el mundo del Fútbol 5 para ciegos, tiene un reglamento que no colabora en absoluto, ¿sí? Más allá del orden que tiene que imperar, por supuesto, porque eso es un reglamento, pero que no colabora en absoluto en el desarrollo del fútbol. O sea, todo es sanción. Todo es sanción. Ser organizador de una fecha, que en el caso de Huracán, es casi... es tremendo porque... Estresante. Estresante porque si falta algo, si el inflable o algo falta a los 5 minutos, es amarilla. Si no, es multa. O sea, la verdad, ser organizador de una fecha es lo peor que te puede pasar porque la federación no colabora absolutamente con nada. Ni siquiera las pelotas de fútbol. O sea, nada. Con absolutamente nada, sino todo es sanción. No tienen un tipo de contemplación con un equipo que puede llegar tarde. Que viene de La Pampa. Que viene de La Pampa, ¿sí? Que no conoce la ciudad de Buenos Aires. Tampoco llegó a las 6 de la tarde un partido a las 9 de la mañana. A eso me refiero, porque los chicos decían que llegaron media hora tarde, según ellos. Por eso. A ver, ¿hay que llegar media hora tarde? No, no hay que llegar media hora tarde. Ahora, si se llega media hora tarde, ¿el objetivo cuál es? ¿Jugar o sancionar? Bueno, en FADEC el objetivo es siempre sancionar, ¿sí? Y recaudar, porque ni siquiera entregaron ni dos pelotas a cada uno de los equipos, habiendo pagado un montón de dinero para la inscripción. Pero bueno, así se maneja la federación, también sancionando habitualmente a jugadores de la selección, a los buciélagos, a Lucas Rodríguez. O sea, el único objetivo que tiene la federación es sancionar y recaudar. Pero ya se han bajado equipos del año pasado a este año, de 28 equipos pasaron a 25. O sea, está la presión que hay para las instituciones que hay un momento que explotan. Entonces, es inviable el desarrollo de esta liga, de esta forma, que aparte se juega hoy, después se juega acá dentro de tres meses, a veces termina el año siguiente, como pasó el año anterior. Así que es muy difícil. Dicho esto, hubo más partidos. El segundo partido, ¿quiénes jugaron? River con Cideli, ganó 5 a 0 River. Cideli en Mar del Plata, que arrancó el año pasado también en la liga. Sí. Después, Huracán 1, Fundación para Deportes 0. Correcto. ¿Tu análisis, Maxi, breve? No, era un partido, le decimos a la gente, tenemos un equipo de fútbol que compite desde hace tres años en esta liga, coordinado la Fundación para Deportes con el Club Cañuelas, un equipo realmente muy interesante. Era un partido para un empate, sí, la verdad que era un partido para un empate, gran actuación. ¿Pusiste el camión abajo del arco? No, 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 en absoluto. Gran actuación también de nuestro arquero, Elías Pereira, que sacó dos o tres pelotas muy interesantes, a Brian Pereira, hoy el mejor jugador del fútbol 5 para ciegos, claramente, el hombre que en tres partidos jugamos contra Huracán, hizo los cinco goles, o sea, Huracán tiene una muy buena defensa, un buen arquero, pero obviamente un jugador descoyante como Brian Pereira, que es fantástico. Hablamos con Brian Pereira la semana pasada, no le pedimos que no fuera a jugar, bueno, estábamos en lo cierto, la idea era que no fuera a jugar, pero bueno, no cumplió, y jugó, y nos ganó ese partido. Era un partido para el empate, una gran actuación de Oscar Moreno, también un hombre ex de los murciélagos, que tuvo un trabajo muy importante de marcarlo y hacer un seguimiento muy de cerca a Brian Pereira, algo que no es muy habitual en el fútbol 5 para ciegos, pero bueno, cumplió con esa función. Arriba, nuestros delanteros, también no estuvieron lo más lúcidos posibles, precisos, diría, pero Huracán jugó, defendió muy bien, y con una buena jugada de Brian Pereira, Huracán ganó 1 a 0. Así que, nada, esto es fútbol, se gana, se pierde, no pasa nada, fue muy divertido el partido, y después, ¿cómo siguió la fecha, Nico? River ganó 7-0 a los Cuervos de la Pampa, y después el empate sin goles entre Centro Vasco y Fundación Pará del Porto. Exacto, bueno, ahí otro partido, donde ahí sí. Ese lo vi. Ahí lo viste, ¿qué te pareció? Y la antigua solo fútbol, tenía un resultado moral, creo que es un 2-0 para deportes, metió 4 tiros en los postes, inclusive en el primer tiempo, uno que fue palo, palo, y le agarró el arquero. Tremendo, tremendo. Sí, ahí un partido... Hubo un dominio... Total. Total, de hecho, cuando el árbitro pitó el final del partido, lo del Centro Vasco, parecía que habían ganado el Mundial, se abrazaban, cantaban, un punto muy importante para ellos. Muy importante, muy importante, porque quedaron con 4 puntos, o sea, y aparte un resultado del primer partido con 6 goles de diferencia, así que ya de los 6 equipos que están en la zona, se clasifican 3 para la zona de campeonato. Y Centro Vasco ahora se metió un poquito ahí en la disputa, y bueno, nos tocará también a nosotros tener un buen resultado, porque el 4 de mayo en la Pampa jugamos contra Cideli y contra el equipo pampeano, y después en la última fecha contra el River. ¿Y cuántos clasifican de la zona? De la zona, de esos 6, clasifican 3. 3. Así que bueno. River prácticamente... Y River tuvo 2 muy buenos resultados. Sí, River será 1, Huracán, y bueno, la pelea va a estar claramente ahora entre Centro Vasco y Fundación Paradeportes, así que veremos quién de los dos pasa a la ronda campeonato y si no, a la Copa de Plata. Pero bueno, no hay problema con eso. Muy bien. Entonces zona sur A. Zona sur A. Se viene la zona sur B también, y el 4 de mayo hay fecha de la liga de nuestra zona allí en la Pampa. 21 a 27 estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina, hablando, hablamos recién con Camila Aldeco, entrenadora de la selección argentina, de atletismo, de Fadim, estamos haciendo un poco el análisis de lo que fue esta primera fecha de la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos, con los distintos resultados, con un River que ya, que es el subcampeón de la liga, ya está, ganó con mucha contundencia sus dos primeros partidos, así que River primero. Campeón 2017. Campeón 2017. Así que con Quique Nardone, el entrenador, el hombre, uno de los creadores del Fútbol 5 para ciegos, entrenador de los murciélagos en la primera incursión en un juego paralímpico, también campeón del mundo, así que con un equipo con mucha experiencia, pero bueno, la pasamos bien el sábado a Martín Will, que les mandamos un saludo grande, entrenador de Huracán, muy predispuesto, así que agradeciéndole a él y a toda la gente de Huracán que nos trató muy bien, la verdad que la pasamos bien, y bueno, hay que seguir ahí en la lucha y en los entrenamientos, pero es divertido, la verdad que es muy divertido el fútbol 5 para ciegos, un deporte fantástico, increíble lo que hacen los jugadores, la verdad que observarlos jugar y la habilidad que tienen y cómo pegan las pelotas y cómo se ubican y cómo juegan y cómo driblean y cómo le pegan, la verdad que es fantástico, la verdad para todos los deportistas un abrazo y felicitaciones por lo que hacen. ¿Qué más tenemos? Amputados. Amputados, tengo un machete acá porque bueno, comentamos que iba a haber novedades con la Liga Nacional de Amputados, que el año pasado tuvo 6 equipos, este año se suman otros 2, ya enseguida les vamos a dar las precisiones, Santa Fe se bajó por cuestiones económicas y de traslado, el año pasado le costaba mucho al equipo santafecino viajar a Mendoza, Córdoba, por cuestiones económicas se bajó, lo positivo es que se suman el equipo de Mar del Plata y el equipo de Tucumán. La Liga Nacional que antes tenía 8 equipos, este año va a tener 9, va a comenzar el 18 de mayo, confirmado, y se va a jugar aproximadamente una fecha por mes. Bien, perfecto. ¿Quieres que repasemos todos los 9 equipos? Dale. Se va a dividir en 2 zonas, zona norte y zona sur, la zona norte, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán, la zona sur, Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. Fútbol para amputados. Bien, recordemos que el fútbol para amputados, 7 contra 7, al arquero no tiene que tener un brazo, y el jugador de campo por lo menos una amputación, una de las piernas. Juegan con las muletas, con los bastones canadienses, la pelota convencional, no se pueden pegar entre ellos con los bastones ni pegarle tampoco a la pelota. La verdad también es interesante el fútbol para amputados. Tenemos un video de paradeportes que pusimos de un jugador colombiano, también amputado, con una sola pierna. Perdón, anoche Maradona, que dirige los Dorados de Sinaloa, la selección de amputados de Dorados fue a practicar y Maradona se prendió y se puso los bastones y se puso a jugar. Recién cuando vio el subte vi el video. Ah, mirá, que interesante. Lo vamos a buscar y lo vamos a subir, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos. Bien, 21 a 30, ya estamos mitad de camino en este programa de Paradeportes Radio, el programa del deporte apto inclusive para el índigo argentino, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Vamos a ir ahora al primer corte de Paradeportes y seguimos con mucha más información y más notas aquí en Paradeportes Radio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive para el índigo argentino estamos aquí en Ecomedios 1220 AM1220 nos pueden seguir también a través de Paradeportes.com en nuestra fanpage en el Twitter arroba Paradeportes ok pero a través de la fanpage y a través de Ecomedios.com también nos pueden seguir en vivo a través aquí están las cámaras está ahí coordinado todo por Gerardo Subirana tenemos un fuerte abrazo a nuestro operador siempre tan atento a todos los detalles que tenemos aquí en el programa Hablamos de lo que va a ocurrir el sábado recordemos que el 23 de febrero junto con el área de inclusión de Pilar con la Dirección General de Inclusión Social y Discapacidad entre la Fundación para Deportes y Pilar generamos un acuerdo para poder organizar torneos deportivos acá Deporte Adaptado lo que le falta entendemos es mayor actividad mejorar el producto de alguna manera poder hacerlo más visible más interesante en todo sentido y encontramos en Pilar podemos llamarlo un socio estratégico porque ellos tienen también un espacio fantástico como es el Estadio Ricardo Rusticucci ahí en la calle Fitzroy y Mercedes de Pilar yendo por la ruta Panamericana doblar en un momento a la izquierda y en muy pocos kilómetros ahí te encontrás con un lugar impresionante al lado de la cancha de Fénix el 23 de febrero hicimos la primera edición de la Coma Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de básquet adaptado con la Selección Argentina Femenina con Cilsa con Sedima de la Matanza y también con Municipalidad de Saiza fantástica jornada con la entrega de premios con todo lo que significa con alta repercusión en los distintos medios de comunicación más allá de paradeportes y ahora se viene la segunda edición la segunda edición de esta copa dijimos que iba a ser multideporte que no nos íbamos solamente a encasillar en una disciplina y dijimos en aquella oportunidad que se venía el rugby adaptado y ahora llegó el turno del 4 Rugby el 6 de abril este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde allí en el estadio Ricardo Rusticucci se va a disputar la segunda edición de la copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar y como lo hicimos en la previa del 23 de febrero vamos a hablar una vez más con Ramiro Jiménez que es el director general de Inclusión Social y Discapacidad de Pilar con quien hemos estado trabajando ya desde fin de año porque las primeras reuniones las tuvimos después de Navidad y antes de Año Nuevo y enseguida nos pusimos en campaña y a trabajar para que todo saliera a la perfección Ramiro como estás aquí te saludamos desde Paradeportes Radio buenas noches que tal buenas noches Paradeportes que tal Maxi que tal equipo con ustedes la verdad que en la previa de aquel de aquel gran día que vivimos en estos momentos estamos haciendo lo mismo y realmente nos preparamos para un sábado espectacular lleno de emociones ¿no es cierto? recibiendo a 4 equipazos que nos van a llenar el corazón de alegría y de orgullo la verdad que estamos en un momento muy buena Maxi ¿cómo vivió Pilar Ramiro después del evento? porque de hecho fue el intendente Nicolás Ducoté estuvo presente primero bueno se le iba a complicar después se iba a quedar 5 minutos y se quedó más de media hora hasta entregó uno de los premios a Gustavo Villafañe o sea ¿cuál fue la repercusión dentro un poco de la interna del municipio de Pilar y de la gente a partir de lo que fue aquel primer evento y lo que se viene ahora? y mira Maxi a nosotros como equipo nos levantó la vara la verdad que el equipo nuestro de básquet adaptado ha tenido actas nuevas muchos de los chicos que no tenían la opción del deporte llevando alguna discapacidad encima se dieron cuenta que el deporte era una creación de un puente era una ilusión por seguir y la realidad es que los profes nuestros hoy en día ya tienen chicos nuevos dentro de de sus equipos un poco lo que decíamos en la previa tiene que ver con empezar a visibilizar estos deportes adaptados y darle herramientas y que los chicos puedan levantar la frente y que sueñen de nuevo en compartir un equipo en compartir un club de barrio en poder entrar de nuevo en un mundo deportivo ¿no es cierto? Buen dato la verdad que no sabía que más gente se había sumado sospechábamos y teníamos esa ilusión pero bueno vos de manera oficial que nos des esa información la verdad que es muy interesante y ahora se viene el rugby porque vos también sos un hombre del rugby así que me imagino que lo debés sentir muy cercano dijiste hablaste de cuatro equipos exactamente va a ser un cuadrangular con los mejores cuatro equipos de la República Argentina de hecho entre esos equipos se conforma la selección argentina van a ser Cilsa Santa Fe Dogos de Córdoba Buitres y Caranchos de Buenos Aires la semana pasada hablamos con Juan Foba que es el capitán de los Buitres y un integrante histórico de la selección argentina y también decía que estaban muy contentos y ya querían arrancar ya jugar porque va a ser el primer torneo previo a lo que va a ser la liga argentina bueno ¿cómo ve la llegada del rugby a Pilar? No, muy bien aparte esto mismo que vos decías que fue lo que pasó después de la primera edición ¿no es cierto? de la Coma Fundación para Deportes y que es en Pilar muchas de las federaciones y con federaciones empezaron a comunicar con nosotros con nuestro equipo y ellos mismos reconociendo a Pilar como una ciudad del deporte adaptado para nosotros realmente es un logro y es un orgullo de que el mundo del deporte adaptado esté viendo a Pilar como un lugar propio ¿no es cierto? la realidad es que nos hemos preparado mucho para nuestro departamento técnico nuestros profesores de educación física nuestros traumatólogos y CASTRA el centro de rehabilitación que tenemos está completamente preparado y enfocado a que Pilar sea la ciudad del deporte adaptado por eso ese mismo sueño nuestro de estar casi en el centro de la provincia de Buenos Aires y en el centro de la Argentina queremos generar como ese mismo faro en la oscuridad de que toda aquella persona que tenga discapacidad y que entienda que el deporte le puede llegar a generar una sonrisa o que saque o que vuelva a sacar pecho en algún momento es un momento justo ¿no es cierto? la realidad es que pensamos que estamos ahora en la previa de la inauguración de tenis para ciegos nosotros en Pilar tenemos una una comunidad de casi 800 ciegos la realidad es que no tienen mucha variante ¿no es cierto? no tienen mucha mucha posibilidad de hacer cosas yo un día abrir una escuela de tenis para ciegos para ellos va a ser realmente ¿no es cierto? un comenzar de nuevo ver cómo le pegan a la pelotita ¿no es cierto? ellos que no tienen ninguna posibilidad de ver que pueden llegar a sostener un partido de tenis realmente es muy interesante verlo ¿no? es tremendo el tema del tenis para ciegos la verdad y siempre trabajando mucho Eduardo Rafeto también trabaja en el tema así que la verdad y ahora también en otros lugares sigue avanzando pero esa es la idea estamos hablando con Ramiro Jiménez director general de inclusión social y discapacidad del municipio de Pilar nuestro socio estratégico por llamar de alguna forma de esta copa fundación para deportes e inclusión Pilar este 6 de abril el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde allí en el microestadio Ricardo Rusticucci con Silsa Santa Fe Dojo de Córdoba y Carancho de Buenos Aires también organizado se suma a lo que es la organización también la fundación Rack de Amistad así que a todos ellos nuestro agradecimiento la entrada por supuesto es libre y gratuita y tenemos también esta semana muchos deportistas han sumado a invitar al público en general a que se sumen por ejemplo Santiago Lange medallista de los Juegos Olímpicos medallista dorado medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río invitando a la participación del público a este torneo de Horacio Agulla ex jugador de los Pumas también periodistas como Agustino Larroca de ESPN y muchos otros Pumitas y Pumas que se han sumado y también pueden ver esas invitaciones desde las redes sociales de Paradeportes también del área de inclusión Pilar así que a todos ellos primero nuestro agradecimiento por sumarse a esta convocatoria y por supuesto queremos que más allá de los jugadores de los familiares de los amigos el público en general poco a poco empieza a sumarse porque eso arma el show arma el evento y es muy importante también para que el resto de los medios de comunicación no solamente para deportes se sumen y puedan visibilizar de la mejor manera posible ¿qué sorpresa? ¿tenemos alguna sorpresa ahí Ramiro preparada? ¿cómo viene la organización con Roberto Vieira con Virginia con todo tu equipo fantástico? Gran equipo Roberto y Virginia realmente gran equipo tenemos por detrás de ellos hay un equipazo enorme que está todo el tiempo como sosteniendo la llama del deporte adaptado ¿no es cierto? un poco lo que decís vos la sorpresa es que estamos intentando generar ahora este próximo movimiento ya estamos con las primeras reuniones con un club de empresas que tenemos acá en Pilar con diferentes empresarios la realidad es que nos damos cuenta que estos estos grandes torneos que estamos armando tiene que ver con que nos hace falta dormis así que estamos con un plan con un proyecto que ya está casi en carpeta y ya tenemos varios socios de que vamos a empezar como a construir los dormis en el Rosti Cuchi la idea es armar 40, 60 camas que sean completamente adaptadas para recibir ¿no es cierto? a todo el mundo del deporte adaptado y que sepan los deportistas que en Pilar tienen un lugar y cuentan para poder desarrollarse físicamente y deportivamente en cada uno de los deportes teniendo dormis acá en Pilar la realidad es que podríamos trabajar mucho más fuerte con el tema de concentraciones trabajos técnicos charlas y capacitaciones para toda la Argentina ¿no es cierto? más torneos internacionales porque lo tenés todo ahí sí señor bien Joaquín Finate quería hacer una consulta quería saber si tuviste alguna vez la oportunidad de ver algún torneo de quad rugby sí, sí, sí la respuesta es positiva ¿qué te pareció? hombre el rugby jugué 20 años al rugby en Baco Nación entonces soy del club del Chinotour del gran capitán de los Pumas Suboporta la realidad es que va a ver el rugby toda mi vida y muchos de mis amigos tengo varios amigos que después de lesiones o han encontrado en el quad rugby o sea, volver a la cancha volver a apretar las muelas en algún partido ¿no es cierto? desde una silla de ruedas ¿no? o sea, la verdad es que es muy recomendable para todo el público en general para toda la gente que le gusta el deporte y que transpira el deporte el fin de semana que se vengan el fin de semana a ver la segunda copa fundacional ¿no es cierto? para deportes incluso en Pilar porque ahí sí se va a ver puntualmente lo que es trabajar en el equipo ahí se va a ver realmente la gente que lleva con total orgullo una camiseta puntualmente ver los estilos a los logos los buitres los caranchos son equipazos que nos van se van a lucir y nos van a enseñar eso tienen como esa como esa misma situación de enseñar ¿no es cierto? en cada cada vez que propulsan su silla están enseñando es realmente meritorio por lo que repelan ellos como juegan y como pudieron empezar a soñar de nuevo y como pudieron empezar una vida de nuevo una calidad de vida más amplia poner el foco dentro del deporte y no ponerlo dentro de la tristeza de la angustia o de la depresión cuando uno está ya en un club de barrio cuando uno ya está metido en el deporte ya te cambia la vida 100% Ramiro muchísimas gracias por este momento por charlar con vos por esta reflexión tan importante que hiciste vos tan parte como hombre del rugby que conociste también jugadores que por algún motivo han tenido algún tipo de lesión y que hoy también practican el rugby pero bueno ya hayan sido deportistas o no esta reflexión que estás haciendo y esta invitación a Pilar para que la gente se sume y sumar más deportes más estructura también como el caso de los dormis es muy importante y bueno nosotros también desde Paradeportes acompañar esta iniciativa de Pilar de transformarse en el municipio del deporte adaptado a la República Argentina le voy a tener un dato a Ramiro antes de despedirlo uno de los árbitros que va a estar el sábado es Diego Ceballos histórico que el año pasado fue el único árbitro sudamericano al que invitaron a dirigir la Copa de Europa de selecciones que ganó Holanda que ganó la final Holanda-Suiza pero fue el único sudamericano que estuvo en Europa dirigiendo un lujo un poco habla de la organización la idea es que estén los mejores equipos con los mejores árbitros con todos los detalles preparados para hacer el mejor evento posible que bueno que bueno y aprovecho dos cositas estamos ahora en la previa también de la próxima semana en hablar en nuestro centro de rehabilitación dos consultorios médicos la verdad que hemos conseguido socios estratégicos dentro del deporte adaptado para que sepan la importancia que tiene que ver con la higiene y más allá la higiene la cura de enfermedades bucales es la realidad tiene que ver con eso estamos inaugurando los dos consultorios con profesionales que son que se han preparado para trabajar con personas con discapacidad entonces a partir de ya estos próximos 10 días ya les vamos a hacer a llegar la invitación para que vengan la inauguración de los consultorios en el centro de rehabilitación es un centro nosotros tenemos desde fisiatras quinesiólogos profesores de educación física quinesiólogos neurólogos gente que también está muy metida en todo lo que tiene que ver con preparación para deportistas adaptados todo lo que tiene que ver con eso entonces tuvimos una experiencia esta última semana con Ezequiel Fleitas que es el 9 del seccionado argentino con cierto síndrome de Down futsal síndrome de Down que les cuento en un segundo el sueño de él era ir a la bombonera y la realidad es que pudimos cumplirle el sueño en algún momento hablamos con la gente de Boca justo estaban entrenando los los arqueros o sea Ezequiel pudo entrar no cierto a casa amarilla a patear no cierto a los arqueros de Boca fue un momento espectacular porque no conocía la bombonera fanático de Boca fanático no cierto de varios de los jugadores y pudo compartir todo de una gran manera con ellos eso tiene que ver con esa misma mirada que hablamos antes de darle mucha bola de estar muy presentes con los chicos con las deportistas y quizás a veces con pura gestión podemos llegar a que ellos tengan algún sueño un poquito más cerca entonces insisto que estos consultorios odontológicos van a estar completamente preparados para personas con discapacidad el personal que tenemos se ha capacitado y está preparado para poder cierto mejorar completamente la sanidad bucal de los deportistas adaptados así que bueno invitándonos un poco a eso y segundo y segundo también agradeciendo siempre desde el lugar no cierto de agradecer para nosotros para mi equipo que logran ustedes para deportes es el medio más reconocido es el medio que se escucha en toda Latinoamérica y la gente que realmente le importa el deporte adaptado saca toda la data a ustedes así que realmente les vuelvo a agradecer muchísimo que me haya llamado para poder contar un poco las cosas que estamos haciendo con el equipo de Pilar a vos a vos Ramiro así que muy contentos también y ojalá podamos avanzar como os hablaba en otro momento de así como en Cañuelas tenemos el equipo de Fútbol 5 para ciegos replicar esa iniciativa con Pilar no solamente con un equipo de Fútbol para ciegos sino con otros deportes y poder crear estos equipos Fundación para Deportes e Inclusión Pilar más allá de las copas poder generar equipos deportivos que compiten en sus respectivas ligas así que esa idea sigue latente y ojalá la podamos desarrollar durante el año bueno espectacular antes de cerrar invito a todo el mundo del deporte que se aproxime este próximo sábado la segunda copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar se va a generar en nuestro migrante de Rosti Cuchi entran 5.000 personas sentadas así que tenemos alma para todo el mundo es un evento completamente espectacular que vamos a llevar el corazón competente del diseño mejor de deporte así que nada competente libre y gratuito para todo el mundo lo esperamos absolutamente a toda la gente que respira deporte como nosotros Ramiro muchísimas gracias por tener muchas gracias muchas gracias Ramiro Jiménez director general de Inclusión Social y Discapacidad del municipio de Pilar con quien estamos organizando esta copa Fundación para Deportes recordamos este sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el microestadio Ricardo Rusticucci Fitzroy y Mercedes cuatro equipos Cilsa Santa Fe Dogos de Córdoba Buitres y Caranchos arranca a las 10 de la mañana todos contra todos y después a las 4 y cuarto de la tarde el partido por tercer puesto y a las 5 de la tarde la final entre los dos primeros del todos contra todos así que se viene a eso de las 6 ya tenemos el ganador entrega de medallas entrega de premios vamos a estar ahí presentes por supuesto con todas las redes de Paradeportes ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? te puedo hablar del golbol un deporte que es para personas ciegas una muy buena noticia nos contó Martín Maidana el entrenador de los topos que se actualizó el ranking internacional y Argentina tuvo un un ascenso bastante importante el año pasado había terminado 32 hoy ya está número 20 y si le va bien en Lima y en el Mundial de Indianápolis antes de Lima en el mes de junio podría ya meterse entre los 15 mejores del mundo recordemos que hace 3 años atrás Argentina estaba en el puesto 61 un avance notable de el puesto 61 a 20 Argentina compitió recordemos el año pasado en el Mundial de Suecia el Mundial de Malmo en Suecia ganó su juego por primera vez ganó su primer partido empató debutó contra Suecia que era el local que era habían puesto a Argentina para que Suecia arranque con un triunfo y Argentina se lo empató no lo ganó por muy poco en el ranking este internacional Brasil está primero Estados Unidos está séptimo y Canadá está 14 digo esto porque son los rivales que va a tener Argentina en Lima bien después el gol el femenino también está creciendo allí con Irina la entrenadora de la selección argentina toda la gente del Instituto Rosel el deporte también el gol el femenino también va creciendo de manera importante después en el básquet como siempre en Italia Adolfo Verdun volvió a destacarse ya es una figurita repetida con su equipo el Briantea 84 le ganaron al Porto Torres 95-56 y terminó la etapa preliminar ahora a partir de esta semana juegan los las semifinales el Briantea se vuelve a enfrentar contra el Porto Torres partido de ida y vuelta gran favorito el Porto Torres el Briantea que ganó los 14 partidos que disputó en las primeras bases estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico argentino aquí por Ecomedios AM1220 también nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes.com ahora vamos a hablar rapidito con Guillermo Sesio que es el entrenador de la selección argentina de Esgrima Adaptada es un deporte que si bien lo publicamos mucho no hemos a veces dado todo el tiempo necesario así que queríamos charlar con con Guillermo porque Argentina a través de Hugo Alderete compitió en la Copa del Mundo de Pisa en Italia terminó el puesto número 19 así que queríamos hablar con Guillermo Guillermo ¿cómo estás? buenas noches aquí te saludamos desde Paradeportes Radio hola Nicolás buenas noches ¿cómo están ahí en la mesa? ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien terminando de entrenar ¿dónde se entrenan? ¿en Ramsay? en Ramsay sí estamos todos los días de 18 a 21 horas y los sábados de 9 y media a 12 y media ¿cuántos deportistas hay en cada entrenamiento más o menos? mira varía depende cuando hay concentraciones puede llegar a haber entre 6 8 tiradores y generalmente hay 4 tiradores que están todo el año acá bien antes de preguntarte por Alderete tratamos de ser aquí lo más didácticos posibles ¿cómo se juega al esgrima adaptada? bueno claro primero habría que tratar como era la esgrima convencional pero bueno rápidamente se usan unas pistas que están ancladas que se pueden anclar las sillas y se toma una medida que se da con el arma y con el brazo defendiendo el brazo del rival es una distancia entonces eso queda fijo y ahí tiran ahí bueno nosotros le llamamos al combatir le decimos tirar ahí es donde empiezan los combates y que después la medida el tiempo y la medida se da con el tronco no pueden levantar los glúteos de la silla de la silla que puede haber puede haber un amputado que compite en la silla como puede pasar en el tenis sí por supuesto hay tres categorías la categoría generalmente no es excluyente pero generalmente son amputados o con lesiones muy leves y después bueno la categoría B que es el caso de Hugo que son categorías medianas o bajas y después está la categoría C que no es paralímpica que ya son ya son más complicadas lesiones muy altas que no tienen generalmente no tienen prensión en la mano entonces le tienen que atar el arma pero bueno eso como como ya te dije no tiran campeonatos del mundo salvo que se suban de categoría los que son categoría C pueden tirar categoría D no al revés no podés bajar y podés subir ¿y cuáles son las armas que se utilizan en la grima adaptada? ¿sable se utiliza? sí son las mismas que el convencionalismo digamos que el deporte convencional es sable espada y florete bien nosotros en el caso de Hugo tira florete y espada perfecto contanos de Hugo contanos de Hugo Alderete y Hugo Alderete bueno es un muchacho que está entrenando muy fuerte entrena todos los días mañana y tarde todo para para tratar de acceder a Tokio 2020 lo cual no no es nada fácil pero pero bueno estamos haciendo todo lo posible para para que llegue lo más lejos posible ¿no? ¿cómo fue la copa del mundo allí en Pisa en Italia con Hugo? mira tenemos que que desglosar ¿viste? en florete la verdad no nos fuimos conformes que fue el primer día de la prueba también hay que aclarar que el nivel que hay en Europa es el más alto ¿no? sí entonces son países con mucha tradición en la esgrima y bueno y nosotros estamos ahí en un nivel intermedio entonces nos cuesta mucho acceder en florete no le fue bien y en espada que tiró al día siguiente sí ahí le se fue muy bien también como vos dijiste antes quedó 19 por ahí la gente que no conoce dice hubo 19 uno dice bien demasiado optimista pero bueno hay que ver el esfuerzo que hacemos y el nivel que tenemos ser realistas y la verdad que le fue muy bien porque le ganó a un francés a un italiano y después a otro tirador asiático pero pero muy bien después bueno lamentablemente le tocó un ruso un tirador muy fuerte y bueno y perdió en el cuadro de 32 estamos hablando con Guillermo Cesio director técnico entrenador de la selección argentina de esgrima adaptada y Andrés Pando te hace una consulta Guillermo que tal buenas noches además de de Hugo como es la proyección de la selección cuáles son los objetivos que tenés con los otros chicos que están entrenando bueno yo les hablo de Hugo porque Hugo es el digamos el que se eligió para para tratar de llegar a Toque con los otros chicos bueno lamentablemente a muchos se les cayó la beca por motivos de recorte y de pocos logros pero bueno es subir constantemente tratar de subir el nivel hace un año que estoy como entrenador nacional tratar de subir el nivel y sobre todo mi otro objetivo la verdad soy para todo para Tokio y el alto rendimiento y también tratar de captar gente nueva y gente joven que es lo que cuesta la esgrima la verdad no es tan conocida entonces bueno tratamos de hacer exhibiciones en centros de rehabilitación y donde podamos ir en algunos colegios también fuimos colegios de motores pero bueno la verdad no es nada fácil pero bueno es el objetivo digamos de la base de la pirámide Nico Carrizo tiene que hacer una consulta Guillermo Guillermo en lo que queda este 2019 cuál es el gran objetivo que queda para Hugo y para el equipo de alto rendimiento y el gran objetivo es lograr clasificar para Tokio 2020 ese es el gran objetivo obviamente si no se llega y quedamos cerca también es una satisfacción porque la verdad yo como le contaba a un amigo Hugo en Italia ganó tres asaltos perdió dos ganó tres y lo cual es muy difícil para un argentino o un sudamericano entonces son pequeños logros que vamos desde a poquito avanzando así que bueno obviamente el logro máximo es clasificar a Tokio ahora todo lo que sea ir avanzando ir subiendo de nivel y bueno son pequeños logros que a uno lo hace sentir bien también Guillermo muchas gracias por este contacto con Paradeportes seguiremos cada vez más cerca de ustedes para ver tanto el trabajo de Hugo y especialmente esto que decís vos tratar de fomentar la base de captación y aumentar la cantidad de personas que puedan practicar esgrima adaptada te mandamos un fuerte abrazo es fundamental muchísimas gracias Guillermo un abrazo muchas gracias a todos ustedes siempre nos ayudan y bueno buenas noches un abrazo un abrazo grande Guillermo el entrenador de la selección argentina de esgrima adaptada ya estamos nos pasamos un minutito aquí en el final de Paradeportes Radio agradecerles a todos ustedes por la compañía seguramente muchos mensajes en las redes sociales ahí tiran hombres que nos han charly quintero de mar de plata riz criados de san juan romina y parra guirre bien a todos ellos un gran saludo bueno aquí el equipo completo con la bienvenida de andrés pando al equipo de Paradeportes si va a estar con nosotros todos los miércoles acompañándonos estará también el sábado en Pilar y por supuesto siguiendo cada una de las disciplinas aumentando también la base así como les dijimos la base del equipo de Paradeportes para llegar con mayor cantidad con mayor calidad y mayor velocidad a toda la información del deporte adaptado inclusive para el límite argentino nos despedimos con Nicolás Carrizo Andrés Pando Joaquín Finat Paloro Geraldes también a Gerardo Subirana muchas gracias mi nombre es Maxi Nobili y el próximo jueves no miércoles porque juega Boca próximo jueves a las 9 de la noche próximo jueves a las 9 de la noche nos encontramos aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino y Paralímpico Argentino